Nos alegra esta vez sobre igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. En el Estado español, las mujeres trabajadoras continuamos siendo discriminadas, eso es verdad. Existe brecha salarial, techo de cristal, suelo pegajoso, discriminación por ser madres, como usted misma ha señalado. Existe incluso acoso sexual y es importante, evidentemente, legislar para combatir esta discriminación que sufrimos las mujeres trabajadoras. Incido, pero ¿qué pasa con las invisibles? Porque las trabajadoras somos las visibles, pero están ahí las invisibles. En el siglo XIX, las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo remunerado, porque al trabajo estábamos incorporadas hacía mucho tiempo. Y, de hecho, si hoy miramos las cifras de la economía sumergida y de la economía de los cuidados, lo que no se computa, lo que no se ve, las cifras de ese trabajo no remunerado siguen siendo bastante demoledoras. Podemos hablar de empleadas del hogar, de las aparadoras del calzado en Elche, de las cuidadoras familiares de personas dependientes, de las kelis que limpian las habitaciones de los hoteles por un precio ínfimo, de las mujeres en excedencia para cuidar ascendientes o descendientes, de las migrantes abocadas a los no contratos, al mercado en negro. Ellas son las invisibles y son precisamente las que más protección necesitan y esta ley las deja fuera. Están fuera de todas las leyes que promulgamos aquí. Nadie las protege ni si sufren acoso. No tienen derecho a permisos, ni a pensiones, ni a protección, ni a bajas de ningún tipo. No tienen derecho a nada. Son invisibles, igual que lo eran las mujeres antes del siglo XIX, antes de que nuestro trabajo se remunerara. Así que no podemos dejarlo ahora fuera de todo eso. Y les propongo, señora Cancela, señorías del Partido Socialista, aprovechemos que van a entrar estas leyes, aprovechemos esta ley de igualdad en el empleo y la ocupación, pero vayamos un poco más allá. Aprovechemos para modificar esta ley en ponencia y que sea también la ley que reconozca a todas esas invisibles de una vez por todas y la ley que realmente luche contra la explotación femenina en todos sus términos. Gracias.